Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso en mi canal, nuevo vídeo. Lizana Dal casi se desmaya en concierto y casi muere en concierto y lo que pasó es que hacía mucho calor y entonces casi se desmaya y respira y pide a los fans disculpas y se baja del escenario y va al camerino y después de unos minutos vuelve y sigue haciendo el concierto y lo que pasó que casi estaba desmayando y estaba en riesgo pero obviamente todo fue bajo control y todo por suerte salió bien y también al llegar a esta noticia a todos y todas, Ángela Aguilar y Katsu y Su y Caín y los fans empezaron a decir cómo iba a reaccionar que estaba por riesgo de perder a su papá pero por suerte no terminó así y está bien y entonces obviamente, seguramente como buena mamá da soporte que todo salió bien y obviamente Nodale está ahora en luna de miel con Ángela y gracias por ver todo el vídeo hasta aquí si te gustó dale like o comento si quieres suscríbete aquí a la campanita y nos vemos, chao y queridos y queridas, amigos y amigas, a todas y todas, muchas gracias por llegar a ver todo el vídeo hasta aquí si te gustó dale un me gusta o comento con respeto o like y también gracias por ver este vídeo, ver mis vídeos y seguirme ahora llegamos al final de este vídeo pero nos vemos muy pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo, nuevos vídeos y ahora si quieres suscríbete aquí a la campanita y ahora tengan un lindo día una linda tarde, una linda noche y nos vemos próximamente pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo, nuevos vídeos y ahora un saludo y un abrazo y nos vemos a la próxima y bueno, chao, chao chao